Se cumplen ya tres horas y quince minutos desde cuando partió la competencia en el día de hoy en Alghero. Por primera vez se visita esta localidad de la Cerdeña italiana. Muy rápido en el kilómetro dos ya seis hombres tomaron la iniciativa. Mirko Maestri, Cechari Benedetti, Bialoblocki, al igual que Brut, el corredor Chupa, que fueron los seis hombres que, repito, tomaron la iniciativa muy temprano. Rápido llegaron a tomar hasta siete minutos y ocho segundos de diferencia con la complacencia del lote principal. Cuando se pasó por el puerto de montaña, ya la decisión del grupo mayoritario, del grupo principal de la carrera, donde marchan Nairo Quintana, Nibali, entre otros, pues la decisión ya estaba tomada, especialmente por los acompañantes, por los gregarios de los sprint de la carrera, que hoy deben ser los dominadores en la parte final y los primeros líderes de la general. Y entonces, en el paso del primer puerto de montaña, Cechari Benedetti ganaba, y la diferencia era de 4.42, ya más de casi tres minutos de reducción. Aparecía en la segunda posición Eugere Chupa y Bialoblock para la tercera casilla. Luego vendría un segundo puerto de montaña, donde repetía, pese al ataque que hacía el corredor Chupa, pues ya el señor Benedetti, Cechari Benedetti, repetía puerto de montaña. Había perdido la conexión uno de los hombres del sexteto de fuga, en 45, pueden pasar 50 segundos, a ver, 23 kilómetros y medio, 1.7, Cechari es el que tiene que buscar, porque tiene un duelo, Cechari Benedetti frente a Chupa para mantener la condición de líder de la carrera en los premios de montaña. Y ya empiezan a aparecer los del Subway, el equipo de Tom Dumoulin, que tienen a un Simon Getschke ahí que podría, por qué no, entrar en la conversación. 23. El desnivel del 6% en este momento. Esto comienza a estirarse, señoras y señores, de para arriba, 23 kilómetros, 300 metros. Cuidado que ya está reventando el pulmón en la parte posterior, el señor Diallo Blochky, reventando el pulmón, están quedando cuatro, se está quedando Diallo Blochky ya, porque ha hecho un trabajo extenso, ardo, incluso cuando Maestri se quedó, fue los otros, o fue el otro que también flaqueó un poco, Benedetti mirando hacia arriba, tecla Gemanó a la expectativa de lo que pueda pasar, aparecen los del Loto Saudal, ahí aparece Martínez ya, el colombiano, empieza a acomodarse Daniel, este es Diallo Blochky, que hizo su trabajo, ya cumplió, ha mostrado su marca, ha mostrado su país, es la naranja mecánica del ciclismo, pero este grupo está compacto, este es un grupo grueso, grupo muy robusto todavía, utilizando todo lo ancho de esta calzada. La llegada es cómoda, la llegada es una llegada cómoda, aunque hay un tramo de adoquines allí, a un kilómetro y medio de línea de meta, que habrá que tener cuidado, los últimos 600 metros, van a ser en línea recta, pero hay una curva tendida, peligrosa, cerrada, que van a tener que afrontar, para llegar a línea de meta. Una meta amplia que le viene bien a Fernando Gaviria, son 8 metros de ancho que tiene la calzada, les voy contando para que ustedes se vayan preparando y vayan haciendo una idea de lo que es la llegada en el día de hoy. Siempre tirando hacia el descenso, en el último kilómetro, 400 metros, hay una puntillita de 300 metros hacia arriba, y de ahí el último kilómetro totalmente en descenso. Ahí está. Filippo Posato al frente, mírelo. Posato. El jefe de fila de Daniel Martínez, del Wheeler. Ese Posato, sal 211, habrá que tenerlo en cuenta. Los muchachos de Lorica Greenwich, empiezan a aparecer también allí, los de Emiratos, que traen a Sacha Módulo, con intenciones, esa camisa blanca, la de la AUE. Lentamente se va ascendiendo, parte posterior del pelotón, el grupo atrás, se conservan cuatro hombres en punta, está Benedetti, está Brook, está Tecle Gemanoy, está Chocor. primer momento en donde Sebastián hablamos de que había que pasar abajo del minuto, ojalá no arriba de los 40 segundos, para que no se les haga dramático ese final de carrera a los hombres del lote. ¡Qué linda manifestación escrita en el asfalto desde la tierra del amor, un saludo, Michelle Scarpone! Y así vamos a encontrar muchos mensajes en homenaje a Scharpone. Tecla, está sudando ya. El que menos veo cabeceando es el chico de Rusia. Sí. El que menos veo cabeceando es los cuatro fugados. El que mejor va acomodado en la bicicleta. Ahí se levanta, ahí se es... Brook, el Gasprone. Pero me parece que van a consentir la victoria de Benedetti. Porque, ¿cómo están los puestos de montaña? Ya se cumplieron dos. Sí, depende de Chupa. Tendría que ganar Chupa y Benedetti no pasar. ¿No? Ganando Chupa y Benedetti no pasando... Benedetti ha ganado los dos anteriores, ¿no? Sí, tiene seis puntos. Chupa ha sido segundo y tiene cuatro puntos. El líder transitorio es el del Bora. En cuanto al... Bueno, ya igual, va a subir a Código. Sí, porque aquí igual va a puntuar. Y se va a ratificar entonces por esa camiseta que identifica al mejor en la escalada. Que será transitoria, porque el día... Martes, ante todo, que comienza la media montaña, que hay una etapa de media montaña, las cosas serán diferentes, dice uno. Pero no olvidemos que en este tipo de etapas no son precisamente los escaladores los que entran a dominar, sino también las fugas en los que entran, los integrantes de esa fuga, los que entran finalmente a asumir algunos puntos que los mantienen, ese protagonismo, ante todo en la primera semana. Porque la gran montaña del Giro está en la última semana. César, al frente, Chupa, Eugène, del Wheeler, es compañero de un colombiano que se llama Daniel Martínez. Tecla, Jaimanó, al frente aparece Chupa, ahora el del Wheeler, campeón nacional de Albania. Vuelve y se acomoda, sufre, este viene aguantando ya. Ojo que ahí les está partiendo César. Benedetti, Tecla que va a responder. Se mueve Tecla, se queda Chupa. Un poquito colgado, se les está yendo otra vez. Benedetti, torcer número 52. Nada que hacer. El hombre del Gora, no hay nada que hacer. Viene a sumar sus tres puntos más y a consolidar el liderato para ir al podio. Sin embargo, lo aprieta un poco desde atrás a ver que se lo estaba... No, 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 ya lo había... había sacado una ventaja importante Benedetti. Pasa Tecla y está pasando Brook. Y Brook. Entonces, tercer puerto de montaña, lo gana 52. Sí, señor. Benedetti. Segundo lugar, Tecla, ¿cierto? Sí, señor. Lo vi. Así. 148. Y el tercero lo hace... Brook. El hombre del Gasperón, el 92. Con esto, la clasificación de los puertos de montaña, Benedetti tiene nueve puntos, como consecuencia de haber ganado los tres de cuarta categoría del día. Luego aparece Chupa con cuatro puntos, Tecla tiene cuatro puntos y Brook dos puntos. Así termina la clasificación por el día de hoy. Pasaron a... Van a pasar a 50 segundos a ver el paso. Sí. Lo hacen en este momento. 49 segundos. 49 segundos. Sí, señor. El paso para los hombres del lote y aquí se inicia entonces una persecución ya un poco más seria, más decidida en torno a descontar estos segundos que hay por el alto para el lote. La fuga tuvo seis. Ahora tiene cuatro. Se ha quedado primero Maestri del Bardiani y ahora se ha entregado ya también Vialoblocki del Polkowicz. De manera que Benedetti del Bora, Brut del Gazprom, Ruzbelo, Uniforme Azul, Tecla Jaimanot, la combinación de blanco con la bandera de su país de Eritrea y Chupa del rojo. Aquí está, mire, el momento en que se arma la partida, la partenza en la bolata de Benedetti. Sí, le salió bien de atrás hacia adelante como corría Cochise, ¿no? Upa, palabras mayores de Cochise. Aguas con Cochise decían en México. Aguas con Cochise cuando veían que Cochise se iba para atrás es porque les pasaba con una exhalación y lo volvían a ver en el hotel, ¿oyó? Pero por ahí, ¿cómo no? Tira el hongo. Esto está haciendo... Y miren cómo comienza ya a formarse las filas. Sí. Lo que dijimos, mire el Sky por donde está Lucho y Héctor. ¿Por dónde aparece el Sky? ¿Por dónde está Movistar? ¿Por dónde está el Orica? Que no lo veo enfilado ahí, no lo veo enfilado a los 4 o 5, solamente uno, vea, Movistar sin pleno a la derecha de sus pantallas. Los muchachos del AE2 también que se acomodan. El equipo de TJ Van Garderen que no lo hemos mencionado porque no han aparecido, el BMS Rising Team aparece ahí, tiene un nombre importante como Kiansato, como Roscoff y un Manuel Seni que por qué no, atención que Juan Dennis viene en este grupito a ver qué puede pasar. Nombres que empiezan a figurar, nervios que empiezan a darse, Nathan Hass por el Dimension Data, lo mismo que Svaragli, ya lo habíamos mencionado, Emirates empieza a acomodarse porque trae a Sacha Módulo que puede estar en la conversación y el Trek que trae a Jacob Bonizo. Se va estirando el lote, 12 kilómetros, 41 segundos la diferencia, ya se va respirando grueso, hay nervio, hay tensión, la historia es otra. Atención porque en estos últimos 12 kilómetros, ya el terreno tiene tendencia al descenso. Vamos a entrar a los últimos 7 kilómetros, esos 7 kilómetros vamos a encontrar avenidas amplias con largas y rectas con sector de pavimentado y otro sector de pavé, unos 50, 100 metros de pavé, curva 600 metros antes de la meta y se van a lanzar porque tienen una vía cómoda amplia de 8 metros para venir a embalar, lo tienen todo para estos sprints, siempre con tendencia al descenso mi querido Héctor. 189, 190 kilómetros, 189 en este momento, pero arriba de 190 kilómetros va a ser esta fuga, mire que ya hay la toma que lo muestra con menos de 300 metros prácticamente, 350 metros, 0,4 dice aquí, 400 metros están dando como diferencia en distancia, en tiempo 36 segundos, es lo que está representándose aquí en este momento, la conexión, la reconexión que se va a dar, pero de aplaudir indiscutiblemente esta primera fuga del Giro de Italia que reiteramos, reiteramos, se puede convertir en la más larga, en la mayor duración, en tiempo, en tiempo y en distancia de este Giro de Italia. es que prácticamente han hecho en solitario, Bogotá y Bagué, más, más, es que aquí hay 180 kilómetros, de eso, hay 180 kilómetros, en solitario, bueno, los seis primero, luego los cinco, ahora los cuatro, y se la han tomado. Seis equipos al frente, atención, atención, para quienes conocen a Olvia, van a entrar por la avenida Aldo More, y ahí está Greipel, con el número 100, número 100, el número del centenario del Giro, mire lo que son las coincidencias, diría la viuda, lo que son las coincidencias. Así que, siete kilómetros y 900 metros, vamos a entrar a vías anchas, cómodas, por eso la cámara muestra esa camisa blanca, con la bandera alemana entre pecho y espalda, que es la de Greipel, a ver los del, el show web, que también se empiezan a mostrar, empiezan a tomar posición en la parte superior, el equipo de Tom Dumoulin, que tiene también sangre en el ojo, y tendrá ganas, por qué no, de venir a apostarle a esta carrera. Ahí está Wiener, Wiener Anacona, lo ven ustedes en segundo lugar, en el equipo del Movistar, haciendo su trabajo, el Boyacé, Errada, Quintana, Andréa Amador, le tiene fe, considera Nairo, que le han armado un buen equipo para el Giro de Italia, que le han armado un equipo que conoce la carrera, y que es la razón de la ciudad, empieza a palpitar, se respira grueso, hay nervio y tensión, los lanzadores, que empiezan a mirar hacia atrás, de reojo, de soslayo, a ver dónde viene su líder, el líder pendiente de esa rueda, mira dónde se está acomodando Greipel ya, mira dónde se está acomodando Greipel, empiezan a mirar los del Movistar, acomodado Andréa Amador, el costarricense, está pasando rojitas ahora, el de Movistar, queda flotando ahí al lado de Amador, pero, por la parte izquierda, por el sector izquierdo, uy, van a entrar a los cinco kilómetros, cinco finales, será que les da, será que no les da, y atrás vienen con una rama, no, son diez segundos nada más, además ya los tienen medidos, no, 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 no les alcanza, ese ya, patacón pisado, como diría usted también, patacón pisado, ya esto está liquidado, y vamos a ver el primer gran sprint, el primer gran show de los sprinters de la carrera en cuestión de cuatro minutos, correcto, vamos a entrar al kilómetro cuatro, conteo regresivo, para ahí que se acomoda, Movistar que hace lo propio, el Sky que va acomodando sus basas, busco a Greifel, ahí lo tengo, a ver que no me aparece todavía el Sky, ahí está, cuatro kilómetros, atención que, kilómetro tres y medio van a tener que tomar un giro muy peligroso sobre la derecha, un giro muy cerrado, listo, lo van a tomar antes de ese giro, faltando tres kilómetros y medio, ahí los tienen, listo, se acabó la historia, tres kilómetros seiscientos, van a seguir de largo, pelotón compacto, grupo compacto, Voljungel me aparece, creo que es el que me aparece aquí, cuidado con él, empieza a acomodarse sobre la parte central, Jungel también que entró sobre la conversación, ahí está el giro, mire, muy peligroso, muy cerrado, cuidado, 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 tuvieron que frenar, alguno de ellos sobre la derecha, esto se estiró y le cambió el ritmo a la carrera, esto se estiró y le cambió el ritmo a la carrera, estamos sobre tres kilómetros, atención que se vienen los muchachos, mire lo que pasó, se lo advertí, se lo advertí, a ver que no haya quedado enredado alguien importante allí, cuidado con Sacha, modo lo que empieza a acomodarse, el italiano, lanzado a la carrera en este momento, señoras y señores, con todo, buscando perfil, saliendo hacia adelante, cuidado que se está acomodando, Sacha Módulo, el baraya que quiere aparecer, quedó complicado allí, Dillier, Silvan Dillier, quedó definitivamente ahí al lado del camino, dos kilómetros y medio, no sé si lo alcanza a tomar la regla de los tres kilómetros, movimiento, otro giro complicado allí sobre la izquierda, luego van a girar a 90 grados, también muy cerrado, cuando entren al último kilómetro, van a tomar territorio y pavé, una zona de pavé de unos 50, 80 metros aproximadamente, los lanzadores empiezan a mirar hacia atrás, buscan a Fernando Gaviria, ahí estaba el jungle, que ya apareció, el de Luxemburgo, está con esa camisa roja, blanca y azul, estirado el lote, dos kilómetros y 100 metros nada más, a ver que empiezan a acomodarse, estoy buscando a los muchachos de Lorica, estoy buscando a Gaviria, estoy buscando a los del Bahrein, que ya se está acomodando, los del Emirato Záraves, que es Sacha Módulo, toma la curva, con propiedad, se nos están viniendo, los del Bora, el del Bora, el que se está viniendo aquí, a lanzar el ataque, San Benet, buscando para lanzarle el ataque, a San Benet en los últimos dos kilómetros, pero todavía, no le aparece el líder, último kilómetro, 800 metros, para que caiga el telón, Héctor. muy complicada esa curva, me parece que ha desordenado, totalmente, en lo que se venía manejando, por parte de los equipos, de los embaladores, de los spintes de la carrera, ahora es reacomodar, retomar, en estos últimos dos kilómetros y medio, después de esa curva, que resultó muy accidentada, mire usted como corredores, que tuvieron que parar totalmente, reacomodar, para poder hacer el embalaje, de modo que, esto va a tener, un resultado, un poco, un tanto falseado. Cuidado con Di Solo, cuidado con los del Bora, que se están viniendo, se está acomodando, Jan Barta, Benetti, Conrad que queda atrás, está saliendo desde atrás, Pelucci, Mateo Pelucci, que puede estar en esa conversación, y aparecen los de Lorica, aparecen también los de Lorica, van buscándole, cómo lanzar allí, a Khaled Evans, entramos sobre el último kilómetro, señoras y señores, con todos lanzándose, porque van a venir a buscar, esta situación de carrera, estos últimos kilómetros, o este último kilómetro, estos últimos 100 metros, pasando sobre el puente, en solitario, a ver quién se nos viene, Kalevan, que ya apareció el menudito allí, Fernando Gaviria, que va a aparecer, aparece metido entre los cuatro, allá está acomodado, Andre Grape, lo van a tomar, 5 horas, 12 minutos, entra sobre los últimos, 600 metros, se van a lanzar con todo, toman un giro, cerrado a los últimos, 600 metros, está sacando una luz importante, se les está viniendo, en el último kilómetro, cuidado que están atacando, desde atrás le va a ganar, le va a ganar el del Bora, no salieron todavía, está aguantando, está saliendo después del enganchón, aprovechando con todo, hombres que se lanzaron, aparece Fernando Gaviria, desde atrás, 200 metros, lo van a tomar, le va a dar o no le va a dar, sale desde atrás, Grape, está saliendo Kalevans, se viene el Bora por la etapa, el Bora por la etapa, con todo, ataque el equipo del Bora, por la etapa, no hay nada que hacer, Kalevans hace el segundo lugar, Edwin, hace el segundo lugar, el menudito de atrás, el del vino, el del Bora los arregló, por la parte central, en un duelo impresionante, sensacional, entra Grape, entra Gaviria, está entrando Svanagli, está entrando, ni solo señoras y señores, qué carrera la que alcanzó a hacer, allí me parece, Lucas Poxlisberger, el que les liquida, en la parte central, alcanzó a salir, Lucas Poxlisberger, desde atrás, para ganar la etapa, en forma brillante, sorpresa, sorpresa señoras y señores, de etapa, y hay que llamarlo, de esa manera, la etapa estaba siendo llamada, para Grape, para Gaviria, para Evans, se enredaron, nunca pudieron entender, después de los últimos, tres kilómetros, y se les vino, señoras y señores, este austríaco, Lucas Poxlisberger, para hacerles la papeleta, y sorprender, en la primera etapa, del giro centenario, sin lugar a dudas, una sorpresa enorme, originada también, en lo que, fue, la curva, lo que significó, esa curva, la cual usted había anticipado, que estaba un poco más, de los, sobre los tres kilómetros, y ese, 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 enredón, esa situación, que se dio, esa curva, tan cerrada, con caída, o con frenón total, significa un cambio total, en el resultado de la carrera, no lo cree, no aparecía, por ningún lado, este hombre, como candidato, desacomoda, totalmente, a los equipos, que iban a disputar, la carrera, con sus respectivos, embaladores, y les gana, a sorpresa, una sorpresa, que es de esas cosas, que tienen estas carreras, porque aquí nada está escrito, así como aparecían, los grandes favoritos, a imponerse, y no sucedió, pues, son cosas, que también no tiene que esperar, hacia la clasificación, general, final, pero, la primera gran sorpresa, y las dos primeras, cosas interesantes, de un giro, del centenario, que está para este hombre, que les gana aquí, casi que en forma tranquila, a 20, 30 metros, ya, levantando los brazos, en señal, de victoria, y atrás, aunque una gran reacción, sin la opción, de descontar, lo que el hombre les tomó, por esa desocupidez, ubicación del lote, vamos a confirmar, si dan el mismo tiempo, para el corte, de la carrera, porque hay un gran corte, de una buena cantidad, de corredores, son 3 kilómetros, que se tienen en cuenta, técnico y reglamentariamente, cuando hay este tipo, de situaciones, para que todos tengan, el mismo tiempo, a ver, Kale Evans, está entrando ahí, Greipel, para el tercer lugar, y entra, ni solo para el cuarto, entonces, entra, entra, segundo, Kale Evans, tercero, Greipel, y creo que ni solo, hace el cuarto, extraoficialmente, por supuesto, lo que la vista, nos alcanza, los tres, que eran los grandes favoritos, a ganar la etapa, termina haciendo, el segundo, tercero y cuarto, ante la sorpresa, que se da, de este hombre, que les gana, una etapa, la primera, en sorpresa, en el giro de Italia, correcto, Postbelger, Kale Evans, Andre Greipel, es el 1, 2, 3, busco a Gaviria, busco a Gaviria, busco a Gaviria, me entró enredado, Gaviria, el gigantón de blanco, que ven es Greipel, que entra para el tercer lugar, el pequeñito, Kale Evans, que lo tapa, mire, ese es Kale Evans, el de azul y verde, el casco verde, luego entra, entra ni solo allí, está entrando, igualmente, el de Miratos, que es Sacha Módulo, Fernando Gaviria, mírelo atrás, detrás de la rueda de Greipel, detrás de la rueda de Greipel, pero ya levanta el pie, y queda por detrás de ni solo, Fernando Gaviria, entra por detrás de ni solo, en consecuencia, pues, la décima posición, por ahí más o menos, en consecuencia, la general, va a quedar con, o queda con Post Berger, Ivan a, a cuatro segundos, Greipel a seis segundos, ni solo, a diez segundos, y con ellos, el resto de el lote, a diez segundos, con Gaviria, con el corredor, para los sprinter, para disputar, la primera camisa amarilla, debutante este muchacho, Paul Berger, Carl Ewan, Greipel, Giacomo Nisolo en el cuarto, Sacha Módulo en el quinto, Esbaragui en el sexto, Stewart en el séptimo, Gibbon octavo, Bennett noveno, y Philippe Bauhaus, en el décimo lugar, once o doce, quedó Fernando Gaviria, así mismo queda, la clasificación, general, de la ciudad,